de la ciudad de la ciudad de si yo viviera del café los hijos míos no podían haber estudiado entonces los gastos de la ciudad de la universidad y de lo que le ayuda a los hijos míos en las universidades no es del café es del turismo vamos a acorrechar en la parte donde están los árboles grandes ahí vamos a mirar los árboles con café y ahí vamos a acorrechar café el café se exporta al mundo en la almendra verde y 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 para poder ir a su finca y que él nos enseñara cómo era todo este proceso. Aparte porque es una persona con una gran elocuencia, se expresa muy bien y creímos que era la persona más apta para ayudarnos en este proyecto. El equipo de producción está conformado por seis compañeros de la Universidad Católica. Luis Amigo, ellos son Karen Villada, Santiago Valencia, Santiago Noreña, Daniel Quintero, Sebastián Marín y Horacio Correa Carrasquilla. Soy el director. Cada uno de ellos tuvo una labor importante en la realización de este proyecto. Unos se encargaron de hacer el trabajo de logística, otros el trabajo de fotografía, otros de edición y otros o casi todos o digamos que todos en la cantidad de ideas para poder llevar a cabo el documental. Yo creo que es difícil producir cuando son historias reales porque ante la presencia de una cámara, ante la presencia de luces y de micrófonos la persona pierde esa naturalidad un poco. Entonces la labor tiene que ser previa para que la persona se vaya acostumbrando a todos estos elementos y puedan surgir momentos de la vida cotidiana y eso hicimos. Estuvimos acompañando a don Jaime durante tres días en sus trabajos. Al principio era difícil porque miraba la cámara y se preocupaba, se asustaba, pero terminó siendo parte del paisaje y terminaron ocurriendo historias de la cotidianidad que adornaron de muy buena manera el documental. El trabajo de preproducción y de investigación se hizo por parte de algunos de nuestros compañeros que estuvieron viajando al municipio de Jardín, Antioquia y estuvieron conversando con don Jaime y con algunos caficultores que muy gentilmente nos tendieron la mano, todos querían colaborar con el documental, querían narrarnos sus historias. Entonces se nos hizo muy sencillo porque cuando la gente está presta, todo se hace sumamente sencillo. Se hizo por medio de algunos compañeros que viajaron una semana antes y también nos colaboraron de la UMATA y algunos entes gubernamentales para que todo saliera muy bien. El documental lo realizamos en el Alto de las Flores, es una vereda que queda en Jardín, Antioquia. Escogimos a Jardín, Antioquia porque queda en el suroeste antioqueño, una tierra históricamente muy cafetera. Allí hay una finca que se llama Carrizales, es la finca de don Jaime Marini y de su familia. Entonces elegimos ese lugar porque es realmente muy lindo todo lo que hay alrededor. El rodaje duró aproximadamente tres días. Se hizo muy sencillo por lo que les venía contando, donde encontramos unas personas ávidas de contar su historia. Eso fue fundamental para nosotros porque nosotros queríamos contar lo que está sucediendo hace mucho tiempo con los caficultores del país, pero era difícil encontrar quién contara la historia bien contada. Y don Jaime es un muy buen relator que nos dio la facilidad en que en tan poco tiempo se supiera todo lo que ocurre con el café en el país. Bueno, la universidad nos apoya facilitándonos equipos técnicos para poder realizar el documental. También por medio de los docentes que nos dan la capacitación. Encontramos en el profesor Cristian Cartagena, una mano amiga que nos ayudó constantemente, nos estuvo diciendo dónde teníamos los errores, dónde estábamos acertando. Entonces fue un gran apoyo por parte de la universidad. Bueno, nosotros consideramos que era importante contar la historia de Jaime Marini y de su familia porque caficultores hay muchos, pero que hayan tenido que diversificar su negocio, hay pocos. Lo hizo él, sacó adelante su familia, tiene a sus tres hijos graduados, tiene su finca en muy buenas condiciones. Entonces, por eso nos pareció que era muy importante narrar la historia de la familia Marín Duque. Bueno, nosotros pensamos que la historia había que narrarla desde la voz de don Jaime Marín. No tenía que ser una historia triste o una historia feliz, simplemente una historia real de lo que sucede con una familia que, lo recalco, es los valores familiares lo que nos interesaba remarcar en este documental. Proyectado se ha convertido en un programa importantísimo para la ciudad, para los productores audiovisuales, para los estudiantes, porque no existe otro espacio como este en donde puedan mostrar todo lo que han venido desarrollando en sus carreras universitarias. Entonces, muy bien por Telemedellín que nos brinda este espacio y que continúe por muchos años más. Quiero que no se pierdan el documental Más que Café, para que usted, amigo televidente, se vea reflejado en la historia de una familia antioqueña que ha tenido que diversificar su negocio para poder sacar a sus hijos adelante. No, 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 no se preocupe por el tiempo en la calle. ¿Los caballos no saben que es domingo? Ya hay aguateo que el ayudo también, no, ya. No, el martes, dígale que es miércoles. No, ya, ahí llego ya. ¿Ahí, tranquilo? Ellos viven aquí en la venga, este es el que fobia a los caballos y la familia de él coge el cabello. Bueno, hay que limpiar, se queda, que está en cocina. ¿Qué pena? Qué pena, qué pena, y me hay que cuidar. Oiga como los linchas. Oiga, los vamos a poner, agarrados. ¿Quién ponele un gorro, no? Hasta llegar también. ¿Ahí se ponen unos gorrasos? Tenemos otra, es mío. Se viene siguiendo. Se viene siguiendo. Esta cosa que por el luna fui ir a vivir. Jardín es el tercer municipio en Colombia de diversidad de cultivos. No se vive de una mera cosa, como muchos pueblos que se vive solamente del café. Entonces la economía de Jardín está. Yo no sé si el primer renglón será café o turismo, porque el café abarca mucha cobertura. El turismo abarca hoteles, restaurantes, bares, motocarros. Entonces el tema del café, si uno pudiera producirlo y darle a valor agregado, ahí sí es rentable el café. Yo estoy tostando, no todo lo tosto, no todo lo que estoy produciendo lo tosto, pero estoy tostando para venderle a los turistas. El turista llega aquí, recoge el café, ve el proceso y terminamos tomando café. Dice, este es el café bueno que me gusta a mí. Entonces le vendo una librita, tres libritas, cuatro libritas y se va viendo el dinero. En ese sentido, las fincas agroturistas, como se dice, el turismo cafetero es bueno. Vamos a conectar en la parte donde está habiendo los árboles grandes. Ahí vamos a mirar los árboles con café y ahí vamos a cosechar café. ¿Ya? Bueno, muy bien. ¿Quién va a coger el área de ustedes? Le doy gracias a Dios de que tuve la oportunidad de meterme al tema de turismo. Ahora, en el tema de turismo mío, entré ya viendo, viendo, viendo ya tanto extranjeros que me estaba pidiendo ya el proceso del café, porque ellos toman café pero no conocen el árbol, no conocen el proceso, no conocen qué variedad, no conocen a qué sabe el café recién cogido o fresco, recién tostado, es muy diferente. Ahora, no conocen el café cuando es de microlotes o de una sola finca. El café que ellos toman allá es un café mezclado de muchas fincas, que no es el mismo sabor. Esta gente aquí llega y le dicen, este es el café que nosotros necesitamos tomar. ¡Gracias! 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 Ese es el café pequeño. Y, mira, vamos a colechar solamente los granos rojos ¿ya? Ya, entonces, lo que les decía ahora, esta finca les va a mostrar el árbol en qué condiciones se encuentra para producir café todos los meses. Venga, vamos acá. Mira. Este árbol, mira, entonces, esto es el puyo, ¿ya? Luego sigue la flor. Después de la flor, a los ocho meses, está de cosechar, ¿ya? Pero entonces, mira, que un árbol de estos tiene de todo, el puyo, flor, el pequeño, pintón, maduro, entonces, para todos los meses hay café. La tierra caliente solamente es tres meses. Octubre, noviembre y termina en diciembre y ya no más café. Acá yo cojo café todos los meses, ¿ya? Entonces, ¿cómo se coge esta café? De la rama de adentro del cañón hacia afuera. ¿Ya? Es que se coge esta, mira, así. Solo lo maduro, mira. Siempre del cañón hacia afuera, para que la rama no vaya a quebrarse. ¿Ya? Listo, usted por aquí, usted por aquí y él por allá. A ver, surco. Muy bien. A cosechar café, muchachos. ¿En Colombia hay unos departamentos? Creo que es Nariño, Cauca, que cultivan el pique. Esa es otra cosa, que esa labor de ese pique también requiere de mucha mano de obra y eso no es que lo paguen tan bien. Y es bonito, porque eso es una fibra para artesanía muy hermosa. Pero aquí no se cultiva. Primero, anteriormente, se cultivaba eso. Ahora le dedicamos a café y a banano plátano. El pique es como el cacao en Colombia, que está muy barato, muy barato. No, no, no es rentable cultivar el pique. Bote la segunda cascarita. El café se exporta al mundo en almendra verde, sin el pergamino, tiene una segunda cascara. Aquí, como está seco, usted ya se lleva a tostadoras que quedan en jardín a tomar café. Este es el punto final. De esta manera, ustedes tenemos que ir a la tarde a la tienda del café. A ver cómo se suena. Cómo se toma café. Con esto se resuelve. Si yo viviera del café, los hijos míos no podrían haber estudiado. Entonces, los gastos de la ciudad, de universidades, y de lo que le ayuda a los hijos míos a las universidades, no es del café. Es de turismo. Para mí, para mí el turismo a nivel nacional es la mejor empresa que hay. Y Colombia, en este momento, que le agradezca a los turistas que vienen de otra parte, que son los que hagan el dinero aquí. Desde pequeñitos hemos estado rodeados del café. Nos criamos y nos educamos gracias al café. Anteriormente, cuando yo estaba pequeñita, hace más o menos 20 años, había mucha, mucha, ¿cómo se dice? Como mucha bonanza, mucha prosperidad gracias al café, porque era muy bien pagado. Anteriormente, toda la gente, la gente de la vereda, la familia, todo el mundo viajaba los domingos a vender el café. Se hacía el mercado, se viajaba, se iba a misa, todos los fines de semana. Vivíamos muy bien gracias al café. Era muy bien pagado. Pero, pues con los años fue cambiando. Las empresas que compran el café fueron como una dificultad, porque son las únicas que lo ven, pues que lo compran y ya lo compran muy mal, lo ofrecen muy mal pagado, como se dice. No se vive el café. Y el cafeicultor que vive solamente del café, 5.000 palos o 7.000 palos, vive sacando un clavo para, ¿cómo es que se dice? Se paga una deuda y saca otra, o sea, vive en deduado, en deduado, en deduado, entonces no se vive el café. Tiene que mezclarle muchas cosas, por eso ya hay mucho cultivo que se está mezclando. Pero vaya pues que valga bien esto. La lluvia, este mira. Ya, porque no se puede dejar mojar. Un techo corredizo. Ya. Bueno, vamos a cabalgar por cafetales. Y luego venimos aquí a almorzar y a tomar café. ¿Qué no? ¿No te pones bien? No, no. ¿No? ¿Qué es muy así? Bueno, vamos. Sí, ya, ya, ya. Sí, cuidado. Sí, ya, 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 ya. Gracias por seguir proyectados con esta historia realizada en el suroeste antioqueño. Si quieres participar con tu proyecto audiovisual, escríbenos, proyectados arroba telemedellín punto tv, porque este programa es de los universitarios de la ciudad. Hasta pronto.